La Bella Niña La Bella Niña La Bella Niña La Bella Niña Su voz ha mojido y las penas atrás Cuántos intentos de cristalizar Su dulces besos y su suavidad Ave María te quiero rezar Música Hola niña bella, canto de sirenas Buscando un nido, paloma en el mar La chica bella corre por tus venas Si quieres verla no despertes más Hola niña bella, canto de sirenas Buscando un nido, paloma en el mar La chica bella corre por tus venas Si quieres verla no despertes más Asiño Buscando un nido, paloma en la chica Buscando un nido, paloma en el mar